Voy acá a ese señorito mío que hace mal y que dice que cocinó ayer en vez de hacer la fiesta, él es tan pinareño, que en vez de hacer la fiesta de 31 la quiere hacer ahora. Yo te digo a ti que vaya, porque tiene un tenis, tiene un tenis roto en la cabeza, está de madre. Ahora voy a meterme unos tanques ahí, unos tanques, unas pítoras de cerveza bastante elevadas en la barriga, para que me creas que igual que a mi papá. Bastante, bastante barrigón, voy a hacer bastante barrigón. Entonces ya tú sabes, nos vemos ahorita ahí que voy a grabar la cantidad de casa de YouTube, amigo, ahí. Ustedes me ven ahí, seguro que me ven. Si voy a ir para ahora, voy a ir para ahora a hacer, a formarla, ya sé. Que hice una fiesta en el cab, ahí es de madre, pero no pude, no pude grabar mucho porque, vaya, no estaba para eso. Y cogí una borrachera, que como decía antes, solté espuma por la boca en la borrachera que tenía. Espuma, espuma, bastante espuma a solté. Por poco se me interesa el estómago, tú sabes que las tripas son así, o no va, no. A mí por poco se me interesa la cuda que tenía, ya tú sabes. Bueno, un besito a todos, papá. Oye, hola. ¿Te mandaba? Hola, sí. Hola, hola. Hola, muro. Oye, mandí. Mandí. Hola, acero. Coño, acero. Oye, oye, mira, hombre. Ahí es. Pájima, pájima, espuma. Pájima, pánate comídense. Oye, pánate. Acero en el quinto guatotaro, chume equipo. Música 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 Baila, mandy Música Baila, baila, hacer baila Baila, vamos a bailar Baila, vamos a la caja Música Dime algo, dime algo Mira para acá Mira para acá Agua acá Agamayo Agamayo que estás comiendo Dale, Joaquín Música 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 No le damos la vida de nada Osea, te vamos a ver tu ves mentira, seria te vamos a ver una pila de daño Y tu, y tu caes en eso, y te caes en ese Hasta que la bala de la mente de nadie, eso es yo, soy de Son Masterbit ¿es que lo siento? Ahí te meto todo que me paro A ver que rico asi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.